A mí mi mamá me lo decía. ¿Estás alebrestando? No, mi mamá me decía primero los demás y después tú. Ok. ¿A poco tu mamá no te lo decía? En algunos... Sí, y después ya se le volteó. Claro. Y entonces nosotros dijimos, la radio tiene que acompañar, pero también tiene que informar y que sea... Bueno, no existían los celulares ni nada. Llegaban preguntas por carta todavía. ¡Guau! Ya estoy grande, chicos. Ya estoy grande. ¡No! ¡Qué barba! Ya estoy grande. Te ves espectacular. No, de verdad, tianeta. O sea, de verdad yo... Para lo grande que está, no está tan... No, 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 no. Porque yo te veo igualita, de verdad, no es broma. Es el amante. A ver, cuéntanos de ese amante. Cuéntanos. ¿Qué es el unicornio? Todos debemos tener un amante. Sí. Todos, todos, todas, todos. Yo sí creo que la menos sin información es una tragedia. La menos con información sí está padre. Digo, es otra etapa de vida. Tampoco hay que verla tan trágica. El camote silvestre sí, sí es una maravilla. Mi doctor es muy tradicionalista, pero me ve bien y me dice, usted siga con su camote. Claro, literal. Y desde ese malestar, porque si es la menos, sí te lleva a ratos en donde ni tú te aguantas. Claro. Yo creo que cuando les hablas a las cosas por su nombre, cuando eres claro, cuando no disfrazas la verdad, a las mujeres nos gusta que nos hablen claro. Soy muy afortunada de tener a tantos especialistas. De verdad, les consulto poco. ¿Pero cuándo les consulto? Me sonrío más. El ejercicio del espejo lo hago todos los días, aunque no me haya peinado todavía. Pero sí, me veo al espejo y me acepto. ¡Gracias!